Este proyecto surge ya hace aproximadamente dos años, donde se crea una empresa de base tecnológica que está vinculada a la Universidad de Río Cuarto, el CONICET y el sector privado. Y esta vinculación permitió la transferencia de tecnología, de biotecnología, que se convierte en productos comerciales que, bueno, llegan a la sociedad a través de probióticos, postbióticos, dirigidos a alimentación animal. También, bueno, estamos trabajando para que también se extiendan a humanos. Y donde después el sistema académico recibe una regalía a partir de la venta de estos productos. En un principio estábamos produciendo en una empresa vinculada, donde nosotros transferimos parte de nuestra tecnología para poder producirlos. Pero bueno, dado la demanda, los convenios realizados, esto sustituye importaciones y un poco ya se busca la exportación. Entonces, se decide la inversión desde el sector privado para la construcción de una planta industrial. Esta planta industrial, bueno, comienza en etapas, donde la primera etapa incluye un laboratorio de investigación y desarrollo para continuar desarrollando productos con esta biotecnología. Y una planta piloto. Una planta piloto que comienza a producir y compensa, digamos, en parte, la producción que se necesita junto con lo que se está tercerizando. Y que se proyecta en el tiempo la construcción de una planta ya de escala industrial para cubrir totalmente la demanda que es nacional e internacional. ¿Qué plazos manejan ustedes para la ejecución de este proyecto? Bueno, calculamos que en una primera etapa puede estar concluida en un año, un año y medio, donde uno pretende en ese periodo tener el laboratorio de investigación y desarrollo y la planta piloto. Y de allí en más, en un proyecto de 4 o 5 años, ya tener completa la planta industrial con la producción 100% propia. Por último, profesora, ¿qué expectativas tienen de este proyecto? ¿Cómo ven el desarrollo futuro de esta empresa y de esta articulación? Bien. Bueno, lo que me preguntás realmente, si te digo, es un orgullo poder llegar a la sociedad con productos que han sido desarrollados y que son parte de investigaciones de más de 20 años dentro de la universidad. Creemos que esta llegada es importante porque se logra la articulación, la articulación del público, del privado, del público también incorporando a la Secretaría de Ambiente de Córdoba, que es la que valida también el uso de los recursos genéticos de la provincia, ¿no? Y que permite la comercialización. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que promover. Tenemos que promover que existan más desarrollos, que salgan a la sociedad y que pueda haber más vinculaciones de este tipo.